Comprendo que lo nuestro es imposible Porque contigo no me puedo casar Trata de entender que tengo otra La que me debo y no puedo abandonar Pero cuando escuches este disco Mis condiciones en él te voy a dar Quiero que sepas que siempre te he querido Y que nunca te podré olvidar Pero si tú quieres estar conmigo A mi manera lo podrás estar Si tú sabes que yo soy casado Y que con ella siempre me he de quedar Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Si tú sabes que yo soy casado Y que con ella siempre me he de quedar Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Trata de hacerlo todito a mi manera Y verás que no te arrepentirás Viviremos toda la vida juntos Y mi esposa no lo sospechará Y verás que no te arrepentirás